Tírense muchachos Encontré Paquito Juan Hey, hey, hey En la esquina de Zagón Hey, 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 hey Mamá, sí, mamá, sí Tírense muchachos Encontré Paquito Juan Hey, hey, hey En la esquina de Zagón Hey, 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 hey Mamá, sí, mamá, sí Mamá, mamá, suelta Tírense muchachos Encontré Paquito Juan Hey, hey, hey En la esquina de Zagón Hey, hey, hey Mamá, sí, mamá, sí, mamá, mamá, suelta Tírense muchachos Tírense muchachos Encontré Paquito Juan Hey, hey, hey En la esquina de Zagón Tírense muchachos Encontré Paquito Juan Hey, hey, hey En la esquina de Zagón Hey, hey, hey Mamá, sí, mamá, sí, mamá, suelta Tírense muchachos Encontré Paquito Juan Hey, 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 hey En la esquina de Zagón Hey, hey, hey En la esquina de Zagón Hey, 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 hey. Mamá sí, mamáさ, tírense muchacho. Encontré El Patito Juan, hey, hey, hey. En el esquino de la Juan, hey, hey, hey. Mamá sí, mamáさ, mamá suelta, malde, dicen que lleguen, dicen que está revuelta, tú quieres que te toque la cintura completa, tú quieres que te baile y quede camelo. Tírense muchachos Encontré el paquito Juan Hey, hey, hey En la esquina de la Juan Hey, hey, hey Mamá, 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 mamá suelta Donde dicen que llegue, dicen que está revuelta Tú quieres que te toque la cintura completa Tú quieres que te baile y que te cambie Tírense muchachos Encontré el paquito Juan Hey, hey, hey En la esquina de la Juan Hey, hey, hey Mamá, mamá, mamá suelta Donde dicen que llegue, dicen que está revuelta Tú quieres que te toque la cintura completa Tú quieres que te baile y que te cambie Tírense muchachos Encontré el paquito Juan Hey, hey, hey En la esquina de la Juan Hey, hey, hey Mamá, mamá, mamá suelta Donde dicen que llegue, dicen que está revuelta Tú quieres que te toque la cintura completa Tú quieres que te baile y que te cambie No, 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 no ¡Gracias!